En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero mi nombre se abrió Y ahora estoy perdido aquí en mañana Los constrensores y múltiples visiones Montañas transparentes, anéunas de luz Partículas de amor y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love Love, 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 love En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Y ahora estoy perdido aquí en mañana Los constrensores y múltiples visiones Montañas transparentes, anéunas de luz Partículas de amor y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, love, love Es la hora de terminar, saca el celular Dame la luz Love, love, love ¿Celular? Love, love, love What's up? Love, love, love Love, love, love Love, love, love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!